Cecilia Gabriela sobre su divorcio de Marco Uriel No hay forma en que pueda perdonarlo La primera actriz habló como nunca de cómo fue la separación de su esposo de más de 20 años Como nunca, Cecilia Gabriela abrió su corazón en una entrevista con la periodista María Patricia Castañeda, para revelar lo difícil que fue separarse y posteriormente divorciarse Del actor Marco Uriel, con quien estuvo casada por 20 años Y es que, tal como lo reveló, el rompimiento de su matrimonio le significó no solo un malestar emocional Sino deudas y responsabilidades, como la crianza de su hija Regina A quien ha logrado sacar adelante, pese a las vicisitudes Esta separación ocurrió hace poco más de una década Y aunque Cecilia intentó salvar su matrimonio Según contó, no ocurrió Por la negativa de Uriel hacerlo Incluso cuando la actriz le ofreció trabajar en su relación No me gustó la forma, fue muy injusto Terminé siendo yo la mala La que tuvo la culpa de todo Y la otra es esta cuestión de dejar a una niña La mamá está totalmente devastada Al punto del colapso Y tiene que educar a esa niña Dijo Asimismo, dijo que desgraciadamente No hay manera en que pueda olvidar la actitud que su exesposo tomó En torno a su separación y el rompimiento de su familia No hay forma en que yo lo pueda perdonar No me importa cuántos libros, terapias y películas y lo que quieras No hay forma de que yo pueda decir Sí, claro Esto estuvo bien No, no, no estuvo bien Agregó Incluso pese a la separación Él se quedó dos años más en el hogar Esperando al momento adecuado para irse Lo cual fue muy duro para la intérprete Sin embargo A poco más de 10 años de este evento La actriz ha logrado salir adelante con su hija Quien actualmente tiene 22 años de edad Y está por culminar la universidad Es así como en esa entrevista con la periodista Una de las actrices más importantes en México Habló de las enseñanzas que le dejó ese capítulo en su vida Y cómo espera regresar con un protagónico a la televisión Gracias por ver el video